Y a las cero horas de este viernes comenzó oficialmente el periodo para instalar propaganda electoral. Hasta el 14 de noviembre veremos afiches, palomas y gigantografías en las calles. Estos elementos pueden afectar entre un 30 y un 70% la visibilidad, según informó el Automóvil Club de Chile. Por lo mismo se estableció que no se pueden poner en las esquinas de plazas, parques o calles. Esta vez la población tendrá un rol fiscalizador, ya que podrá informar a su municipio o a carabineros de irregularidades que detecten este proceso. Hoy también comienza la franja electoral que se divide en dos bloques. Al mediodía se transmitirá a la parlamentaria y a las 20 y 30 horas la presidencial.